La distancia cero Una red de joyas Ramés Valsecar Sobre las prácticas de autoperfeccionamiento Cuando cesa la contemplación se detiene la falsa mirada externa Y lo que queda es la mirada interna No se trata de mirar hacia adentro Sino mirar desde dentro Desde la fuente de todas las miradas Cuando hay contemplación pero no contemplador La mente dividida se transforma en la mente completa En la cual desaparece el ego Junto con la aflicción que provoca la abolición En ausencia del ego la mente se disuelve Y lo que queda es nuestra verdadera naturaleza En todo su esplendor Comprender la naturaleza No es un ejercicio espiritual Sino una experiencia directa En silencio mental El silencio mental no quiere decir Mantener la mente callada o vacía La contemplación muda Puede coincidir con el pensamiento Cuando ese pensamiento es contemplado Sin juzgarlo Y por lo tanto Sin implicarse con él Una vez que se ve lo falso como falso No es necesario seguir buscando la verdad El lamentable resultado de todas las prácticas De autoperfeccionamiento Es que el ego crea una separación Aún más distante y profunda Dentro de sí mismo Traicionando así su auténtico propósito Mediante el refuerzo de la verdadera fuente de separación Y conflicto Que es el propio ego Esas prácticas Conducen a la frustración mental En el mejor de los casos Y en el peor A la locura total No puedes provocar Ni evitar el cambio Porque el cambio Es la vida misma Igual que el flujo es el río Es inútil Intentar provocar O rechazar el cambio No queda otra opción Que ser consciente de él El flujo inexorable De la causalidad No puede ser afectado Por una simple sombra De su propia expresión Que es todo lo que es Un ser humano No go paketitar No he podido No 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 ¡Gracias!